Música Hola que tal, soy Alex Lu y estoy muy contento ya que se acaba de llevar a cabo el estreno de No Entiendo Mi Nuevo Sencillo realmente es una canción que sin duda alguna cambió mi vida, es una canción que a diferencia de Mubarak habla un tanto más de las emociones sentimentales de un duelo justamente y pues aprovechando también canté algunos de los temas pasados como Mubarak, Lo que no puede arder y por supuesto el estreno de Atrévete también como Segundo Sencillo y bueno pues este proyecto inició realmente hace 10 años, desde que yo inicié a hacer mis primeras letras y que andaba de lugar en lugar en lugar, de ninguna forma podía encontrar la manera de poderme expresar también fue mediante emociones negativas, durante amargas experiencias, durante ciertos acosos que sufrí durante mi adolescencia, mi niñez y que mi único refugio por supuesto fueron las canciones fue así como descubrí el medio inmediato de poder compartir mis experiencias, de poder decir lo que hay dentro de mí y de alguna manera es ponerle nombre, es limitar con palabras a mis emociones entonces este día sin duda alguna ha sido el más feliz de mi vida ha sido un momento que esperé durante muchos muchos años, desde que era niño por cierto y que hoy gracias al apoyo de muchísima gente, incluyendo el de Canal 7, se ha llevado a cabo entonces realmente es un placer para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!